¿Qué es la lucha entre nosotros mismos? ¿Qué es la lucha entre nosotros, entre familiares y entre amistades? ¿Cómo vamos a superar la lucha contra la violencia, la corrupción, las guerras y la falta de paz en el mundo? Empieza con Dios. Cuando conoces a Dios con amor y puedes llegar a tener una relación con Él íntima, puedes empezar a reconstruir esa imagen de sí mismo que ya está roto por el pecado original. Con Dios Él se te lo puede reparar. Poco a poco con el tiempo y bien apoyado por los amigos, la comunidad, la iglesia, los amigos, puedes ir reconstruyendo esa imagen. Y si nosotros nos juntamos como comunidad de fe, unidos, sanándonos, apoyándonos, podemos cambiar la comunidad, el Estado, el país y el mundo entero. Sé un guerrero de amor y de paz. Necesitamos una fuerza armada, armada por Cristo. Ponte a Cristo, ponte con coraje y fidelidad y orgullo como un servidor de Cristo. Siga a Cristo, Él nos puede ayudar y Él es nuestra última esperanza. Dios los bendiga. Soy Mario San Francis, predicador, modelo y actor. Dios los bendiga. Hasta luego.